Un angustioso telegrama de mi prima Jovita, avisándome de la gravedad de la tía Enedina, ha sido la causa de que abandone la capital y sus comodidades. Durante el viaje, he tratado de recordar nombres y caras de todos mis compañeros de escuela en el pueblo, con la seguridad de que voy a encontrarme nuevamente con ellos. Pero mi imaginación se remonta sólo a la hacienda de la rumorosa, donde nací y tantas travesuras hice con mi primo Cornelio, y donde, a estas horas posiblemente, ya su madre ha muerto. Fórmese para la inspección. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Fórmese para la inspección. ¿A que sigue? ¿Agentes especiales? Muy bien, señor Muñoz. Quedo enterado. ¿El que sigue? Arreste a esa mujer. ¡Deténgan a esa mujer! ¡Déjenla o se muere! ¡El que se mueva, me lo quebro! ¡Espérate, María! Estos gorrudos no entienden que el supremo gobierno es su mero padre. Venga, capitán. Las viejas son más ladinas que los machos. Por eso no hemos acabado con la revolución todavía. Vere, capitán. Así pasa en el parque. Llévesela al pueblo. ¡Miscariote! ¡Toma! ¡Llávesela! ¡Y truénala en la plaza pa' que sirva de escarniento a todos! ¡Llávesela! ¿Y ese Catrín qué hace? Si llevan a este hombre al pueblo, pueden salvarle la... ¡Olvídelo! Es un revolucionario. Es un ser humano. ¿Quién es usted? Mi nombre es Roberto Sermeño. Soy médico cirujano radicado en la capital. Vengo a visitar a mi familia. Me da mucho gusto volverlo a ver después de tantos años, pues. Gracias, Ireneo. ¿Cómo sigue, mi tía? Creo que no se ha muerto. Pues nomás por volverlo a ver. Tráete las maletas a la gran. ¡Ya voy! ¡Ya voy! Es que estaba lavando mis copas. Ya deje de atender borrachos y denos dos cuartos. Los mejores que tenga. Todos son iguales, señor. ¿Se van a quedar por aquí mucho tiempo? Y eso usted quería o no le importa. Tú cállate. El supremo gobierno nos ha comisionado aquí. Todavía no sabemos cuánto tiempo estaremos. Esta es su casa. Señores. Pasen. ¡Ay, déjalo! ¡Pásala, güey! Perdón. Por acá. ¡Alto! ¡Deténgase! Buenas tardes, mi sosteniente. Buenas tardes. El señor es don Roberto Sermeño, pues. Lo siento, pero tengo que revisar su equipaje. Está bien. Hágalo. Este julano con que no parece pelón. Los militares de carrera son gente preparada. Entonces, ¿por qué pues siguen con don Porfirio? Tal vez por la disciplina que les inculcaron en el colegio. O porque creen que están en el lado en que deben de estar. ¿Y usted qué lado está, pues? Yo de ninguno. Mi profesión es salvar vidas, no destruirlas. Si mal no recuerdo, ese camino es más directo a la rumorosa. Fue que sí, pues. Pero yo prefiero dar la vuelta. Dijiste que mi tía está muy grave. Pero Dios ha de querer que lleguemos a tiempo. Era más rápido por ese lado. No se crea, don Roberto. En el parque del cóndor se aparecen los aparecidos. ¡Arre, paloma! En el parque del cóndor se aparecen los aparecen los aparecen los aparecen los aparecen los aparecen los smartphones. ¡Soy yo, Genoveva! ¡Ábreme, pues! ¡Abre, Paloma! Bendito sea Dios que llegaste, Roberto. Te esperábamos desde ayer. Tengo pacientes y compromisos que atender. En cuanto recibí tu telegrama, arreglé mi viaje. Perdóname, no quise molestarte. No me has molestado. ¿Cómo sigue? Hace tres días que se está muriendo. Ha sido horrible. Cálmate, Jovita. Todos tenemos que morir. Pero no así, Roberto. La tía Enedina siempre ha sido muy buena. ¿Por qué? ¿Por qué este sufrimiento? Tranquilízate. Vamos a verla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por fin se quedó dormida. A pesar de las circunstancias, me da gusto volverte a ver, muchacho. A mí también, doctor. ¿Qué es lo que tiene mi tía? Pulmonía. Además, el corazón no le trabaja muy bien. Cuando se agravó, me pidió que te llamara. Tal vez pensó que tú la curarías. El doctor López ha sido su médico toda la vida. Nadie puede hacer más por ella que él. Te agradezco el cumplido, Roberto. El problema con Enedina es que no le interesa vivir. No le interesa vivir. Por aquí han pasado cosas que sólo los animales podrían resistir. Ya las conocerás. Aproveche para dormir un poco ahorita que está aquí, Roberto. Le prepararé la recámara de Cornelio. No es mala idea. Yo voy contigo. De paso saludo al primo. Cornelio no está aquí. Anda en su rancho. Su madre está muriéndose y Cornelio está en su rancho. Es que... él no sabe que mi tía está grave. ¿Por qué no le mandaste a avisar a Piedras Coloradas? Toda la gente anda en la bola. Aquí sólo quedan Ireneo y Genoveva. Y él ya está muy viejo para cruzar la sierra a caballo. Discúlpame. Le prepararé la cama. Creo que el fin de Nedina está muy próximo, desgraciadamente. ¿Quién era, joven? Un amigo de Cornelio. Ya te puedes sentar. Tenía una mirada extraña. Cuando lo mataron, una de las balas le vació completamente los ojos. No volveré a hacer preguntas tontas. El chocolate de la provincia es riquísimo. Yo diría que el que hacemos en la rumorosa es el mejor de todos. Siéntate a merendar y después te irás a descansar. No, Roberto. Tengo que cuidar a mi tía. Esta noche no. Lo haré yo. Si alguien necesita descansar en esta casa, eres tú. Pero así no se toma el chocolate, primo. ¿Entonces cómo? Como cuando éramos niños. ¿Te acuerdas? Creo que los mejores años de mi vida los pasé aquí. Cornelio y tú eran unos diablos. Siempre me hacían llorar. De niños todos somos traviesos. Es una característica de buena salud. ¿Quién puede ser a esta hora? Tal vez le avisaron a Cornelio. No, no creo. No, no creo. Es pensativa. Me dijeron que está muy grave. Quiero verla. Sí, pásale. Perdón. Perdóname, Gabriela. Tenemos que hablar, doña Medina. Yo tuve la culpa, pero no lo sabía. Te lo juro. Tranquilícese. Ayúdame. No me quiero morir. Si tú me perdonas. Tienes que perdonarla, Gabriela. Dios sabe por qué vine. Él tiene que juzgarnos a todos. Se está muriendo. Por mí, Dios, que es la Meritita, ¿verdad, pues? Atrás hay macheros. ¿Por qué no lleva a los caballos allá? No se meta en lo que no le importa. Si no estuviera en esta casa, le enseñaba a Morales. Mejor cállese, Catrín. ¿Por qué no trata de callarme? ¿Qué pasa, Basilio? Nada, pues. No pasa nada. Está bien. Vámonos. Este es mi primo Roberto. Llegó esta tarde de la capital. Es un placer conocerla, señorita. La señorita es Gabriela, dueña del plan de los tordos. ¿Te acuerdas? Tuve el placer de tratar a su padre. Era un hombre muy simpático. Toda la gente de campo lo es. No puedo decir lo mismo de los Catrines. Buenas noches, Jovita. ¿Por qué la llamaste pensativa? Porque casi siempre está sola en su hacienda, meditando. Bendito sea Dios que vino a verla. Bendito sea Dios que se fueron. Ese hombre iba a matarme a sangre fría. No digas eso, primo. Basilio es muy bueno. Es su caporal. Gabriela hace más de un año que cuida sola su hacienda. Yo no me dejaría acompañar por ese tipo ni a la esquina. Cinco mil pesos son muchos pesos, señor. Fíjese que la cantina está casi vacía. Y en el hotel ustedes son los únicos, señor. Ese es cuento suyo, amigo. Consígalos. Le juro que es imposible, señor. ¿Quién diablos me va a prestar tanto dinero en estos tiempos? Ven a la cantina. O al hotel. Cuando menos conservará su vida. Veré qué puedo hacer, señor. Deje la botella. Está lloviendo a cántaros. Échate un fajo. Bueno. Bueno. Está leteando duro la grulla allá afuera. ¿Hablaste con el boticario? Seguro. Se retorció como perro rabioso cuando se lo dije. ¿Cuánto le sacaste? Le pedí tres grandes. Se puso medio nervioso, pero luego lo amancé. Lo importante es que suelta a los tatuolines. Pues este todavía no los escupe. Pero me dijo que en tres o cuatro días. Mañana seguiremos con nosotros. No creí volver a escuchar el canto de mis pájaros. Dios es grande, Medina. Y la Virgen de Zapopan, tía. Le prometí que iríamos descalzas a visitarla si la salvaba. Yo diría que todavía no le tocaba, tía. Cuando menos sirvió para que vinieras. No quería morirme sin verte. Eres un ingrato. Hace diez años que no nos visitabas. Tuve que poner mi consultorio y hacerme de una clientela. Para triunfar en una gran ciudad, se necesita dedicación y talento. Por la Gaceta Médica me he enterado de que Roberto está considerado entre los mejores cirujanos. Bueno, yo diría que... Yo soy la que tengo que decir algo. Ese fue el último deseo de mi hermano. Y me da mucho gusto que se lo hayas cumplido. Gracias a usted que me mandó a la capital y que costeó mis estudios. Bueno, alguien tenía que hacerlo después de su muerte. Puedes traerle un buen caldo de pollo, Jovita, para que duerma bien. Sí, cómo no, doctor. Será mejor que descanses, Enelina. Mañana o pasado vendré a ver. Brineo, traite mi virlocha. ¡Sí, doctor! Tal vez ya no lo vea, doctor. Regreso mañana. ¿Por qué no aprovechas para descansar unos días? A tu tía le harías mucho bien. Mis pacientes me esperan. Sí, ya sé que tienes muchos pacientes. Pero también tienes una deuda de gratitud con Enelina. Ella ya está bien. Y eso usted lo sabe. Sí, como también sé que no fue un milagro su recuperación. Vi tu maletín en su recámara. En algún lugar tenía yo que dejarlo. Mira, conmigo no te hagas el tonto. ¿Qué fue lo que le hiciste? Una inyección de coramina. Es un medicamento descubierto en Europa. Sí. Algo había oído. Parece mentira que las guerras sirvan para algo. Tienen mucho calor, hijas. Ya verán, cuando bailen, se les quita. ¡Roberto! ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo estás? Permíteme. Pasa. Las fiestas en Santa Clara no son las mismas, Roberto. Es natural. Casi todos los hombres andan en la bola. Además, ¿qué fiesta puede ser alegre con carcamanes como nosotros? Gracias a usted me quedé, doctor. A ver si encuentro a la futura madre para mis hijos. Aquí tienes donde escoger. Con la seguridad de que la que te lleves será una buena esposa. Además, harás una obra de caridad. ¿Una obra de caridad? Sí. Porque si no se casa contigo, se queda para vestir santos. ¿Una copa, Roberto? Con mucho gusto, doctor. Pásale. ¿Cómo estás, señor prefecto? Bien. Gracias. Pase usted. ¿Qué prefieres? ¿Un coñequito o le damos al tequila? Un coñac, don Jesús. ¡Qué buen cliente serías! A propósito, ¿a cómo dan la copa de coñac en la capital? Ah, pues... Tú, sombrero. Haga su lado. Oye, ¿por qué invitaste a estos? Estaban con el prefecto político. No pude evitarlo. Son unos tales por cuales. Salud. Ese es el problema. Buenas noches, señores. ¿Qué tal, Muñoz? Lo que ustedes necesitan... ...es recoger cuanto antes la cosecha. Sin vio nada es imposible. Yo conozco a fondo ese problema, señores. Y usted, como jefe político, también lo debe de saber. ¿Qué es lo que tengo que saber, señor Muñoz? Que los señores hacendados no recogen la cosecha de maíz. Porque dejándolo en el campo, les dan a los revolucionarios con que llenar la tripa. Gracias por su invitación, doctor. Con permiso. Voy a ver a mis hijas. Este pueblo es de lo más aburrido, doctor. Espero que hoy se divierta. Organicé esta fiestecita en honor del señor Roberto. Sí, ya nos conocemos. Llegamos al pueblo juntos. Usted también es matazano, ¿no? Usted no tiene sentido el humor, amigo. ¿Quién es esa reina? Es mi sobrina. Pues tiene usted que presentármela. Gabriela. Yo soy un gran amigo de su tío, señorita. El señor es Gustavo Muñoz. Y tal vez te recuerdes de Roberto Sermeño. Estoy seguro que me recuerda. La otra noche su caporal estuvo a punto de... Sé que mi tío organizó esta fiesta en su honor. Sinceramente, nunca me imaginé este cambio, señorita. Creí que los capitalinos sabían mucho de mujeres. Veo que no conoce a las zapatillas. La verdad no. Da gusto ver a esa muchacha en el pueblo. Es muy chula, pues. Diles que toquen un vals, tío. ¿Bailamos? ¿Está buena la hembra, Muñoz? Sí. Es de lo mejor que hemos visto en estos pueblos rabones. ¿Qué tanto me miras? Dicen que el hábito no hace al monje, pero yo creo que sí. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Me gusta mucho más con esta ropa. Hasta el carácter le cambió. Imagínese cómo me vería vestida así y cabalgando por la sierra. Imagínese cómo se vería bailando aquí, vestida como la otra noche. Llamaría mucho a la atención. ¿No lo creí? Ya sé que ya te madrugó el Catrín. Imbécil. Y ese Matasanos me gana a mí, mi vieja. Yo dejo de llamarme Gustavo Muñoz. ¿Sabe cuál es la impresión que me causó la primera vez que la conocí? Déjeme adivinarlo. La de una marimacho muy mal educada. Bueno, casi, casi. ¿Y ahora qué opinión tiene? ¿Qué es usted, una mujer extraordinaria? Este es francés, el bueno, el que te gusta a ti. Bueno, es un trabajo para hombres. Además, en estos tiempos... ¿Usted es de los que opinan que las mujeres solo sirven para tener hijos y para quedarse en su casa? No necesariamente, pero yo no he sabido de ningún hombre que le haya dado de mamar a un niño. Aunque sí sé de algunos que les gusta cocinar. Estoy tan acostumbrado a lo bueno. Que ya ni lo regular me gusta. ¿Ya lo viste? Esa no, se te va viva el corral. Usted es como todos los de la ciudad. Se ha olvidado que nació en el campo. Odio a los que menosprecian a su tierra. Le participo que si lo que pretende es ofenderme, no le voy a dar gusto. Usted no me daría gusto en nada. Todos los catrines son unos muñecos de alfeñique. Es mi turno, amigo. El señor Muñoz me pidió la pieza. Al agua se ve que usted no es de esas polerinas curses. Yo nací en Guadalajara. ¿Y usted? Ah, yo en la capital. Pero he viajado por toda la república. Me gustan los hombres que han viajado y que saben vivir. Queremos brindar contigo, Roberto. Por el gusto de tenerte aquí. Muchas gracias. Ha sido un placer para mí poder saludar a los mejores amigos del padre. Salud. 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 Roberto. Quisiera que bailabas con una de mis hijas. Por favor. Con mucho gusto, Jesús. Con permiso. Paz. Hija. Mira a quien te traje para que te baile. Tú no, Clotilde. Tú, Tencha. Dale. Perdón. Oh, perdón. Perdón. Oye tú, ya párale. Acuérdate de tu hígado. Poco veneno no mata. La que me decepcionó fue tu sobrina. ¿Por qué? Solo la he visto por aquí tres veces. Pero tenía la impresión de que era una muchacha seriecita. La beba le traerá unos huevos tibios. Me salvé de la pulmonía y quieres matarme de una indigestión. Eso dígaselo a Roberto. Él es quien da órdenes. Buenos días. Tiene que recuperarse pronto. No le hagas caso, Jovita. Aliméntala. Beba ya está aquí, Roberto. Te preparé unos chilaquiles bien picosos. Es lo que acostumbra prepararle a Cornelio cuando se le pasan las copas. ¿Qué le pasa a Genoveva? Era una chamaca muy alegre. Todos cambiamos con los años. ¿No te gustó alguna muchacha? Dinos cuándo es la boda. ¿Pero ustedes creen que yo voy a escoger una mujer como... ...como se escoge un casimir para un traje? Pues, dicen que hay amor a primera vista. Hay quienes se han ido con un hombre al día siguiente de conocerlo. ¡Jobita! Eso no se dice ni de chanza. Es un pecado. Pero es cierto, tía. No todas las mujeres piensan como usted. Dinos la verdad. ¿No te ha gustado ninguna de tus paisanas? La sobrina del doctor López. Aunque creo que es una de las que mencionaste. Gabriela. No, no sabes lo que dices, primo. No. Yo creo que se iría con el primero que se lo proponga. ¿Cómo puedes hablar así de ella? Ni siquiera la conoces bien. Pues por lo que vi anoche. Es de las que coquetean con todo el mundo. Yo creí que Gabriela estaba en su hacienda. Pues te equivocaste, prima. Ella siempre aparece donde menos la esperan. Te agradecería que no hables mal de esa muchacha. En esta casa se le quiere. La forma en que te portaste anoche no fue precisamente como debe portarse una señorita. Eso ya lo sé, tío. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Contéstame. Ya no soy una niña. Y no tengo por qué darte cuenta de mis actos. Mientras estés en mi casa tendrás que hacerlo. No quiero que vuelvas a ver a ese Muñoz. No debes andar en boca de la gente. Nunca me gustaron las órdenes. En tu hacienda puedes hacer lo que quieras. Qué bueno que ese fue el viejo. Anoche casi me corre. También, y la muelas. No soltaste a su sobrina ni un rato. Vete a vigilar, don Manuel. ¿Y el boticario? Ese después. Primero el pollo gordo. Gabriela. Le dije que vendría. Por poco encuentre a mi tío aquí. Eso no me hubiera importado. Con tal de volverla a ver. Me gustan los hombres arriesgados. Y a mí me gustan las hembras como tú. Recuerde que este es un pueblo. Hay que guardar las apariencias. Al diablo con esas tonterías. Además no podemos perder tiempo. Es que mi tío piensa que... Si ese viejo se me atraviesa loquito de en medio. Pero te juro que serás mía. Mi tío pasará toda la noche fuera. Tiene que atender un parto en un rancho. ¿Comprendes? ¿A qué horas quieres que venga? A las diez. Pero no entres por ahí. No quiero que los criados se enteren. Dejaré el portón de la puerta abierto. ¿Qué pasó? Ahí está ahí el hombre. Llegó desde hace rato. Está bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. Necesito hablar con usted, Juan Manuel. ¿Usted irá? Es mejor que hablemos a solas. Mire. Yo soy un buen amigo. Y vengo a hacerle un favor. No me gustan los favores. Y menos cuando no me cuestan. Ah, no. Pero este... Este sí le va a costar. Además creo que va a salir ganando. Hable. Yo soy agente del gobierno. Comisionado. Para investigar... ...cómo es que los rebeldes reciben parque... ...y armas en esta zona. ¿Y qué diablos tengo que ver yo con eso? La semana pasada agarramos unos bollines que venían de Guadalajara. Encontramos varias cajas de parque entre la costalera. Todo mundo sabe que mi administrador fue el culpable. Era simpatizador de los alzados. Eso es lo que usted dice. Pero los bollines tenían mercancía de su propiedad. Mi administrador murió tratando de escapar. ¿No le parece eso suficiente prueba? Mire, yo tengo que rendir mi informe mañana. De usted depende que esté limpio. ¿Cuánto me va a costar el favor? Diez mil pesos. Además es como quitarle un pelo a un gato. Está usted loco. ¿Por qué tengo que darle tanto dinero? Piénselo. Piénselo. Su vida vale más. No dejen salir a ese hombre. ¡Anaquen! ¡No se muevan! Es mi asistente. Al primer disparo vendrán los soldados. Entonces no habrá trato, don Manuel. ¡Déjenlo! Esto le va a costar cinco mil pesos más. Téngalos mañana. Espérate. Ese carbonero se parece a mi primo Cornelio. ¿Al amo Cornelio? Patrón, ¿usted ya anda viendo moros con tranchete? Pues si no es él, es su hermano gemelo. Espérame aquí. Tú, métete al mesón. ¡Cornelio! 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 ¡Puede echarnos a perder todo! ¡Cornelio! ¡Déjame! ¿Qué andas haciendo por aquí, primo? ¿Qué andas haciendo tú vestido con esa ropa? Bueno, pues, en alguna forma hay que ganarse la vida. Jovita me dijo que estabas en tu rancho. Tu madre estuvo muy enferma. Espero que ya esté bien. Su mejor medicina será verte. ¿Vendrás conmigo a la rumorosa? No puedo. Tengo cosas que hacer en el pueblo. Has cambiado mucho, primo. Bueno, ya no soy aquel tarúa que golpeabas de chiquillo. No me refería al cambio físico, sino moral. Te crees muy leído porque estudiaste en la ciudad. Pero no voy a permitir que me sobajes. Tal vez sea mejor para tu madre no volverte a ver. Buenas tardes, Gabriela. Le prometí a su tío dejarle unos libros antes de irme. Se lo agradezco en su nombre. Salió a visitar a una enferma. ¿Le gusta pasar? No quiero darle molestias. A mí no me causa ninguna molestia. Es usted una mujer muy extraña, Gabriela. Me da la impresión de que todo lo que dice y hace es premeditado. Usted se cree un sabelotodo. Y eso sí que me molesta. Perdone, buen hombre. No sabía que estaba ciego. Siga su camino. Creo que a usted también le debo una disculpa. ¿Viste eso, Ireneo? Esta mujer está loca. ¡Vámonos! Le compré boleto de Pullman con cama, don Roberto. Está bien. ¿Y qué tan retrasado viene el tren? O será por allá por la madrugada cuando pase, pues. Me llevarás a medianoche. Muy bien, patrón. Aquí está ya tu ropa limpia, Roberto. Gracias, Joguita. Voy a prepararte la cena. Te lo agradezco, pero no tengo hambre. Pero no te puedes ir sin probar bocado. Seguro que puedo. ¿Qué te pasa, Roberto? Que tengo que irme o terminaré como todos los de aquí. ¿Y qué tenemos los de aquí? Que están locos o poco les falta. Y quien Edina es una santa, pero no le interesa vivir. Tú estás enamorada de mi primo Cornelio. Y por esperarlo te vas a quedar para vestir santos. Y Cornelio anda de carbonero en lugar de cuidarlas a ustedes. Cornelio anda de carbonero. Lo vi esta mañana en el pueblo. Quise traerlo aquí, pero ni su madre ni su novia le interesan. Y a mí me trató como si fuera su enemigo. En estos tiempos, todos somos enemigos de todos. No puedes irte sin saber lo que ha pasado en esta casa. Usted debería estar acostada. Sí, tía. Ahora, después lo haré. Escúchame. Cornelio es uno de los jefes rebeldes... ...más importantes de Jalisco. Convenimos el mantenerlo en secreto... ...por temor a las represalias del gobierno en contra nuestra. No me interesan los problemas de Cornelio. Solo conociéndolo, podrás juzgarlo. Tú sabes que hay muchos enemigos de la dictadura. Ahora, hace meses, llegaron aquí unos hombres. Venían huyendo de Guadalajara. Habían estado presos. Traían las espaldas cubiertas de llagas. Los habían martirizado los... ...pelones. Descanse. No necesito saber nada. Váyase a dormir, tía. Será mejor que la dejes hablar. Jovita y yo les curamos las heridas. Y luego... ...se los mandé a Cornelio. Dile a mi madre que no se meta en cosas de hombres. Ya, párale tú. Ella lo hace por ayudarnos. No les habrás dicho que soy el hijo de Doña Inedina. Pues, ¿qué me crees tan... ...prebruto, pues? Regrésate con ellos y dile a mi madre que... No, espera. No les digas nada todavía. Que mi general Infante lo decida. Vamos, pues. ¿Trajiste toda tu gente? ¿Seguro, Fueg? Ponte de acuerdo con Basilio. Ustedes atacarán por el lado de Oblatos. El coronel Sermeño lo hará por el rumbo de Tepa. Yo entraré por Tlaquepaque. Mi general. Queremos que usted resuelva un asunto. Lo que importa es tomarlos por sorpresa. Saldremos en la madrugada. Sí, general. ¿De qué se trata? Aquellos hombres los manda mi madre. Dice que son simpatizadores de la causa. A mí no me cuadran, pues. Pero usted ordena, mi general. Si tu madre los mandó, tendrá sus razones. La revolución es cita de todos los hombres. Nos gusten o no. Tú siempre estás en lo justo, Carlos. Oye, Cornelio. Hace varios meses que no ves a tu prima, Jovita. Sí, pues. ¿Por qué no aprovechas ahora? No, mañana atacamos Guadalajara. Y quizá no regresemos con vida. Vete con Ireneo. Te espero en la madrugada. Gracias, Carlos. Vente, Ireneo. Bueno, amigos. Mi general los aceptó. Síganme. Síganme. Espérame, Ireneo. Nos vamos juntos. Voy a cenar a la hacienda. Está bueno, pues. Joining a la madrugada. Esas900. ¡Segas, Carmen! ¡Gracias! Faaron na 뭘. Me alegra,oly's mini. Me alegra a ninguna. No te muevas. Voltea, desgraciado. Quiero verte la cara. Por poco te quiebra. Apúrate. Pa, pa. Pa, pa. Pa, pa. Pa, pa. Pa, pa. Costó su trabajito Pero nos vamos a llevar 50 grandes Sí No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Aquella noche llegó Basilio hasta aquí chorreando sangre Para avisarle a Cornelio lo que había pasado Cornelio creyó que mi tía había sido la culpable de todas esas muertes Y desde entonces no ha vuelto a poner los pies en esta casa Ningún hijo tiene derecho a juzgar a sus padres Él siempre ha sido muy testarudo En este caso, yo nunca debía haberme metido en sus cosas Ya van a dar las 10 muñoz, ya van a dar las 10 muñoz, ¿qué pasó con el boticario? Si el viejo dice que no suelta el dinero, si mañana no suelta el dinero, lo denunciamos Don Jesús, don Jesús, ¿qué es lo que se va a dar las 10 muñoz, la noche es la noche larga y hombre prevenido vale por dos Ya les di 5 mil pesos, es justo que paguen siquiera lo que consumen ¿Quieres que el gobierno sepa cómo les llegan las armas a los rebeldes? Todavía tenemos una caja de tequila de ese que te llega de Guadalajara Al jefe de la guarnición le daría mucho gusto abrirla Perdóneme No volverá a suceder Vámonos a la gran Creo que aquí es Bueno, yo qué pitos toco en esta fiesta No quiero que me interrumpan Al viejo matazano se le puede ocurrir regresar ¿Y si llega, qué? Te lo despachas Nomás no hagas mucho ruido Pa' que no me asustes la paloma Buen provecho, muñoz Y a ver si luego me pasas el gallo muerto Yo ya no he Johns ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Buenas noches, patróncito. No me prestas de su lumbre, por favor. Tenga. ¡Gracias! 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 Que no te acuerdas de mí. Los trajimos a una fiestecita privada. Mira. ¡Gabriela! ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? En el mismo sitio donde traicionaste al general Infante. Él era mi hermano. Y juré vengarlo. Fuiste tan imbécil. Que solito caíste en la trampa. A cada puerco se le llega su fiesta, pues. ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que le ha puesto? ¡El Supremo Gobierno nos hace los mandados! ¡Gracias! 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 Para que no vuelvas a oír lo que no te importa Tú mereces más que esto ¿Te acuerdas? Tengan compasión ¿Acaso la tuvieron ustedes con nuestra gente? Tense prisas, porque aquí cerca debe haber federales Hemos esperado mucho tiempo, patrona Ya lo sabes A mi general Infante Le volaron los ojos de un plomazo A ti te los voy a sacar con este fierro Para que pagues todo lo que hiciste A mi general Infante Cornelio ¿Qué pasa? ¿Hirieron a Gabriela? ¡Ayúdame, Basilio! ¡Se los muere! Muñoz Soy yo Podemos huir ¿Quién fue? ¿Quién fue, Cornelio? El desgraciado de Muñoz ¡Se escapan! ¡Cuíratanlos! ¿Por qué nunca cruzas el Parque del Conde? Es que hay espantan, don Roberto Y el tren viene retrasado Eres un miedoso ¡Ay, me marea purísima! ¡Un aparecido! ¡Ay, mi santo! Tus imbecilidades me están contagiando ¡Arre! Te estaba esperando, primo Te agradezco mucho que hayas venido a despedirme El doctor López te necesita Lo siento Mi tren ya no tarda en pasar No voy a dejarte ir Solo matándome podrás evitarlo Gabriel está muy mal herida ¿Qué le pasó? Por el camino te lo contaré ¡El doctor dijo que te dieras prisa! Usted dirá lo que quiera Pero tiene que curarla Es muy fácil decirlo Tú no te metas, Basilio Ellos saben lo que hacen Creo que será mejor que ella decide ¿Qué resolvieron, doctor? Creemos que La bala está alojada cerca del riñón Y es muy delicado Eso Ya me lo dijo Mi tío Roberto quiere llevarte al pueblo En mi consultorio Tiene todo lo que puede necesitar Yo pienso que Que es peligroso que viajes así ¿Temes Que no llegue con vida? Tiene que decidirse Ya ha perdido mucha sangre Y Si la opero aquí Tendrá que ser Sin anestesia Ni la muerte Ni el dolor Me da miedo Opéreme aquí Esa pobre mujer Está sufriendo Más que yo Ayúdala, tío Ojalá que lo tuyo Fuera un simple parto Que Dios te ilumine, Roberto Vea si hay una Sábana limpia Para hacer vendas Tendrás que ayudarme, Cornelio Lávate bien las manos Mi maletina Espérenme Yo voy con ustedes Usted debería quedarse, tía No Ella vino a verme Cuando yo me estaba muriendo Y ahí está Cornelio Me dijo Irineo Que Cornelio está aquí Sí, pues Está allá adentro Con su primo Ayúdame, Basilio ¿Cómo se hirió, Gabriela? Fue mi culpa, niña Estaba limpiando la pistola Cuando Se me fue un tiro Dejen de platicar Y bájame de aquí Dijo su sobrino Que nadie entre, pues Esas órdenes No rezan conmigo Vamos Algo mal Más ¿Usted qué hace aquí, tía? ¿Qué fue lo que pasó, pues? Uno de ellos Me disparó A quemar ropa Y el muy bruto Le pegó a ella Que era Dios Que don Roberto La cure Lo bueno es Que esos desgraciados Ya pagaron Lo que hicieron ¿Qué? ¿A ti también Te la debían? El tal Muñoz Desgració a mi hija Cuando estuvieron La rumorosa Es mejor Que esperemos Afuera ¿Qué pasó, doctor? No han terminado Hay que tener paciencia Deberías estar rezando Para que Dios Te perdone Lo que hiciste Ven Rezaremos un rosario En nombre del Padre Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Vénganos tu reino Gracias ¿Cómo es que Cornelio Está aquí? No tengo la menor idea Solo Gabriela Sabía que pasaría Yo aquí la noche ¿Pero qué es lo que sucedió? No lo sé, Nerina Basilio y Cornelio La trajeron herida Gracias a Dios Que alcanzaron a Roberto Dios te salve María y bien eres de gracia Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María y bien eres de gracia Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María y bien eres de gracia Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve, María Llena, desde gracia. Siento haberte mandado llamar, Roberto. Pero tú eras el único que podías salvarla. Si mi patrón está muerta, usted la sigue. No sea estar. Hugo, Basilio. Mi primo ha hecho un milagro. Es verdad eso, Roberto. Bueno. Creo que si no surge ninguna complicación, Gabriela vivirá. Perdón. Aquello está olvidado, madre. Ya se hizo justicia. La revolución va para largo, hijo. Y esta pobre se va a quedar esperándote. Lo de menos sería casarnos y llevármela a la sierra. Pero, ¿quién va a cuidar de usted, madre? Yo quiero verlos casados antes de que Dios me llame a cuenta. Pues, entonces, ¿para qué se preocupa? Mejor nos esperamos a que triunfe la revolución. Hablo en serio, hijo. Pero, madre. Nadie tiene la vida comprada. Pero, madre. Déjalo, tía. Cornelio piensa que voy a estar esperándolo toda la vida. Pero, el día menos pensado, me voy con el primero que de veras me quiera. Y harás bien, hija. Ahora la mujer debe andar con su treinta, treinta, ayudando a su hombre. Él sigue pensando que soy la misma niña tonta a la que hacía llorar. No se ha dado cuenta que ya soy una mujer. Está bueno, pues. Ustedes ganan. Agarrele todo con el cura para que nos case aquí en la capilla, madre. Será cosa de una semana. Hay que comprarle el vestido a Jovita. No pediremos a Guadalajara. Bueno, pues. Esas son cosas de ustedes. Madre, le suplico que le diga a Roberto que... que quiero que sea mi padrino. Sí. Adiós, Jovita. Bésalo, Jovita. Para mí es como si ya estuvieran casados. ¿Me da permiso, madre? Seguro, hijo. Posa y le voy. No, no, no. ¡Gracias! Ahora sí ya tiene donde dormir a su niño. Muchas gracias, doctor. ¿Qué piensa, Gabriela? Que es maravillosa la vida. Es maravillosa la naturaleza. Su hombre murió en combate. Pero ella tiene un hijo por quien seguir viviendo. No quisiera seguir aquí, dándole molestias. Bueno, creo que ya puede volver a su hacienda. Pero ahora sí tiene que cuidarse mucho. Gracias, doctor. Por mi culpa, alargó su estancia en estos rumbos. Por su culpa, he aprendido de nuevo a querer a mi tierra. Ojalá... Ojalá encontrar un pretexto para quedarme. Ni lo piense, Roberto. Su sitio está en la capital. Allá hay muchas vidas que salvar. Mañana volveré a México. Ha sido un placer conocerla, Gabriela. Gracias. Y perdóneme todas las groserías que le hice... ...cuando nos conocimos. Ya todo está olvidado. Adiós. 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 ¿Cómo la encontró hoy, doctor? La señorita ya puede viajar. A usted le gusta mi patrona, ¿verdad? Esa es una pregunta que no tengo por qué contestar. No se enoje, pues. Usted es de su misma clase y... Y si la quiere a la buena, pues... ...pues ya estaría de Dios. Y si no la quiero a la buena, ¿qué? Que sería mejor que no la volviera a ver. No estaría esperado para comer, don Roberto. Yo creo que... No te puedes ir mañana, Roberto. No veo por qué, tía. Vine por unos días y... ...ya llevo... ...más de un mes aquí. Bueno... ...Cornelio me dejó para ti un recado. Pero será mejor que te lo dejo, Vita. Sirve la sopa, beba. Verás, primo. Cornelio decidió que nos casáramos pronto y... ...te quiere que tú seas el padrino. Por ahí debían haber empezado. Pero ese loco anda de alzado. ¿Cómo le harán? Será aquí en la capilla, completamente en familia. Será dentro de ocho días. Jovita se irá con Cornelio a la revolución. Pero... ...vendrán a verme cuando puedan. Vamos a brindar... ...por tu felicidad... ...y porque no te quedaste para vestir santos. Y por usted, tía... ...que tenga muchos nietos. Cerrado a doces. Diecinueve. Veintiuno. ¡Ganamos, Roberto! Son ustedes mucha pieza, médicos. Se acabó el partido. Nos pusimos con Sansón a las patadas. ¿Qué dice, Roberto? ¿Les jugamos el otro? Lo siento mucho, pero... ...le ofrecí a mi tía y a Jovita... ...llegar temprano. Dicen que no pueden dormir... ...por la preocupación de que me pase algo. Y no dejan de tener razón. ¿Ya viste lo que sucedió... ...con aquel Muñoz y su ayudante? Esos desaparecieron... ...en la misma forma en que vinieron. Hasta el equipaje me dejaron. Eran malos tipos. Alguien debe verlos liquidados. Que descansen, señores. Vente por acá mañana... ...y les damos la revancha. ¡Ahí te voy a ir, Leo! ¿Ya llevas todas las cosas... ...que te encargó mi tía? ¡Seguro, pues! ¡Ahora sí se trasnochó, don Roberto! ¡Eh, presta! ¡Arre, Paloma! ¡Arre! ¡Arre! ¡Ahora sí vamos a pasar por el Parque del Conde! ¡No le friegue, don Roberto! ¡Ah! Dios te vale, María, el bien aire de gracia... ...el Señor es contigo... ...benita tu eres y que todas las mujeres... ...y delito del truco de tu vienta, Jesús... ¡Oye, su patron! ¡Sos las ánimas del purgatorio! ¡No! ¡Ah! Alguien está rezando. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Son las ánimas de los muertos. Vámonos. ¿Cuáles muertos? De los que murieron. Aquí martaron al general y fatiga a sus hombres. Y no nos dejes caer en tentación, valígono, Señor de tu amada. ¡Ay, paloma! Espérate. Ireneo, Ireneo, espérate. Dios mío. Dios mío. Y en la hora de la muerte. ��도 en entreguen. por favor tía tenga calma esa pobre se está muriendo ahí dentro y me pides que tenga calma es que no ha dormido en toda la noche tiene que descansar te agradezco tus cuidados hija pero no puedo no puedo no puedo de modo que corrieron como gallinas no les importó lo que pudiera sucederle a gabriela y a mi sobrino yo no quiero nada con aparecidos déjate de mentiras en los años que tengo nunca he visto un aparecido no soy mentiroso pues le juro que yo oí el grito de un muerto y yo lo vi entre los árboles si por eso lo cogí pues cómo sigue roberto su constitución es maravillosa ya pasó el peligro podemos verla pase yo creí que mis paisanos eran muy hombres la verdad es que no estuviste muy preocupada qué fue lo que sucedió no lo sé fue algo espantoso un grito de ultratumba algo horrible tiene que olvidarlo gabriela ya le dije que eso pudo haberlo producido el viento no yo lo oí yo lo oí ahora debe descansar después hablaremos y el día que llegó roberto ireneo le dijo a basilio que había visto en estación aquellos desgraciados ¿verdad tú? ¿quieres más chilaquiles Cornelio? seguro jovito otro poquito ahora me explico por qué gabriela asistió a la fiestecita que te dimos gracias sólo gabriela podía ayudarnos para sacarlos del pueblo lo demás ya lo saben entiendo por qué se dedicó a coquetear con Muñoz lo que no comprendo es eso que dicen ustedes que escucharon anoche sólo hay una posible explicación doctor tal vez Muñoz aún esté vivo eso sí que no yo mismo remate a los dos ¿verdad Cornelio? ¿seguro? no estaba atendiendo a gabriela ya despertó se está vistiendo entonces usted cree que lo que oímos anoche pudo haber sido el ruido del viento o algún coyote a menos que tú también pienses como ireneo y basilio que creen en aparecidos de modo que todo fue cosa de mi imaginación será mejor que trates de olvidarlo gabriela de lo contrario puedes enfermar muy seriamente yo pasé por todo eso cuando estuve enferma oía y veía cosas horribles enedina tiene razón debo estar volviéndome loca no, no digas eso gabriela lo que pasa es que todavía estás muy débil tienes que olvidar lo pasado y ponerte bien gabriela les agradecería que nos dejaran solos un momento por supuesto Cornelio tiene razón debe olvidar el pasado o se volverá loca usted no sabe lo que pasó aquella noche se equivoca gabriela lo sé todo sé por qué coqueteó en la fiesta con aquel hombre entonces también sabe que yo lo llevé a su muerte él mató a su hermano y a muchos de sus hombres me encerraré en un convento para rezar por todos los muertos pediré a dios que me perdone lo que hice no se atormente así hará más difícil su curación le agradezco sus consejos roberto pero me iré de monja no gabriela usted se casará y vivirá feliz al lado de sus hijos ningún hombre querrá casarse conmigo yo quiero ese privilegio que me contesta después de estas bodas ya puedo morirme ya no puedes morirme tranquila tú vas a enterrarnos a todos en Edina tenía que ser tapatía la que te pescara primo la tía en Edina siempre quiso que te casaras con una paisana y qué para cuándo es el matrimonio Gabriela quiere que se celebre en privado A mi tía, Medina y el doctor van a ser los padrinos. ¿Y por qué no las celebramos juntos, Roberto? No es mala idea. El próximo sábado tendremos boda doble en la capilla. Estas son todas las flores, apá. Aquel endevido ya no podrá contarle a Naida en lo que te hizo, pues. Y ahora, hasta puede que todavía te puedas hallar un buen hombre que se quiera casar contigo, mija. Buenos días, Medina. Ni pienses que vas a casarte así. Vístete como Dios manda y quítate esas carrilleras. Madre, por favor. No me retobes. Aprende a Roberto. Usted sí que está elegante. Hasta parece la novia. Bueno, soy la madrina, ¿no? ¿Qué pasa, Cornelio? Madre, por favor, yo no ando jugando. Ni yo tampoco. A la capilla no me entras así. Anda. Que no tarda en llegar el doctor López con el señor cura. Está bueno, pues. Vamos, hijo. Gabriel, ayúdame a ponerme los aretes. Es que estoy tan nerviosa que me tiemblan las manos. Soy la mujer más feliz del mundo, Jovita. Eso mismo pienso yo. ¿Sabes? Roberto es el mejor hombre del mundo. Lo mismo creo yo de Cornelio. Lo nuestro es distinto. Ustedes se enamoraron desde niños. Yo solo lo conozco hace un mes. Te aseguro que desde la primera noche le gustaste. Basilio fue el que no le cayó bien. Cornelio Sánchez Armeño, ¿aceptas por esposa y compañera a Jovita González Pérez, según lo ordena la Santa Iglesia? Sí, acepto. Roberto Sermeño Ibarra, ¿aceptas por esposa y compañera a Gabriela Infante Gómez? Sí, acepto. Jovita González Pérez, ¿aceptas por esposo y compañero a Cornelio Sánchez Armeño, según lo ordena la Santa Iglesia? Sí, acepto. Gabriela Infante Gómez, ¿aceptas por esposo y compañero a Roberto Sermeño Ibarra? Sí, acepto. Y no habiendo ningún impedimento, los declaro marido y mujer hasta que la muerte los separe. ¿Por qué no me invitaste a tu boda, Gabriela? Ah, chula, la novia vestida de blanco, Muñoz. Llévame con ella. No esperabas que viniera, ¿verdad, Gabriela? No se meta, Catrín, porque me lo quiebro. La cosa es con ella. Ahí está. La otra noche te anuncié mi visita, en el Parque del Conde. ¿Te acuerdas a la gran? Siempre fui egoísta. Si no eres para mí, no serás para nadie. ¡Mátala! ¡Desgraciados! 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 Gracias por ver el video 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 Yo daría mi vida y mucho más Por tenerte aquí conmigo Te lo pido por nuestro gran amor Ya levántame el castigo